¡Gracias! Hey, Ryunee.. Diving Empire is trash It literally makes people play robots And make them get scammed No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hummy! ¡S-tu-t-s-s-ry! ¡Stup-t-s-ry! ¡Pock-t! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 4 2 2 3 4 4 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 16 19 19 19 19 11 12 15 15 16 15 16 16 17 17 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.